Los alumnos del primer año de enseñanza básica del colegio Fray Camilo Enríquez y del Centro Educacional Provincia de Ñuble fueron los primeros en recibir la bienvenida al año escolar por parte del alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría quien tuvo palabras especiales referidas a la importancia de la educación pública en nuestro país Si ustedes se involucran como comunidad educativa van a poder, vamos a poder todos sacar adelante la educación pública Este colegio es un emblema de educación pública, este es un colegio que tiene su matrícula casi al 100% en que la infraestructura ha sido renovada, en que muchas de las familias de la comuna tienen que estar en lista de espera Este ejemplo Fray Camilo Enríquez lo queremos para todos los colegios de la comuna Asimismo, las autoridades de estos colegios recibieron a sus alumnos con energía para enfrentar este nuevo año escolar 2015 Silvia Mancilla, directora del Colegio Provincia de Ñuble, destacó el desafío de trabajar por la educación pública El desafío para trabajar en la educación pública es grande que tiene como principio no tan solo generar conocimiento sino que valores y creo que contamos con el recurso humano necesario para poder salir adelante Este año, la Municipalidad de San Joaquín entregó un total de 390 setes útiles escolares a todos los alumnos del primer año básico de la red de colegios municipales de la comuna con el objetivo de apoyar a las familias en el comienzo de este nuevo año de estudios Esperamos que todos los estudiantes hayan comenzado su año escolar con las baterías muy recargadas para afrontar de la mejor manera todas las tareas que se vienen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!